Jorge estaba confundido. Oyó el ruido y el chirrido. Pero, ¿dónde estaba el tren? ¡Un momento! ¿Eh? Estaba confundido. Esta parecía la estación anterior. Y ese era el mismo payaso. O sea que... Estaba donde había empezado. ¿Cómo hizo eso? ¡Vaya hola, amiguito! Creí que irías al zoológico. ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! Ya entiendo. Debiste subir al tren del centro por error. Mira, existen dos vías. La de la flecha hacia arriba va hacia el zoológico. Y la de la flecha hacia abajo va al centro a Fisherman's Wharf. Así que para ir al zoológico... ¡Ajá! ¡Hacia arriba! ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! No entiendo lo que pasa. Y Jorge, le dije que tomara el siguiente tren. Si no tomó el tren que va al norte, tal vez pudo haber tomado el que va al sur. Porque nunca le expliqué que había dos trenes. ¡Eso debe ser! ¡Espera, Jorge! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Jorge! ¡Espera! ¡Quédate en el tren y ve al zoológico! ¿Puedes hacerme un perro? Sí, sé que es una jirafa. Pero es lo único que sé hacer. Su atención, por favor. Debido a fallas mecánicas, habrá una demora de una hora en la línea hacia el norte. ¿Una hora? No importa. Sal de aquí y a correr. ¡Adiós, retinal! ¡Chao! A Jorge le encantaba viajar en metro, pero estaba ansioso de ver a un dragón. Y no solo vio un dragón rumbo al zoológico, también vio una cantante de cúpera, bailarines rusos, y un cantante suizo. Por fin había llegado al zoológico. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Lo lograste, Jorge! ¡Lo hiciste solo! Y... ¡Más rápido que yo! Bien. Démonos prisa porque creo que lo van a... ¡Cerramos a las cuatro! ¡Lo siento! ¡Ay, no! Pero tardamos todo el día en llegar y deseábamos ver al dragón de Komodo. ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno. Creo que no llamará la atención un mono en el zoológico. ¡Ah, gracias! ¿Y por qué tardaron todo el día en llegar? Es una larga historia. ¡Ah! La próxima vez tomen el metro. ¡Es más rápido! ¡Ah! ¡Ah!